Este pacto, señoría, tiene como objetivo fundamental el compromiso de avanzar en un modelo de convivencia y de atención a la discapacidad que logre disminuir las barreras que dificultan a las personas con discapacidad y el acceso que estas personas tienen a las mismas oportunidades para su plena inclusión. Pero este pacto, como todo pacto, debe ser entre partes, no parte solo del convencimiento del Gobierno. Y las partes más importantes para nosotros lo constituyen las asociaciones de personas con discapacidad. En Extremadura se creó hace muchos años el Consejo Regional de Personas con Discapacidad con el fin de institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y la Junta de Extremadura. Y este pacto se ha realizado con ellos, con ese Consejo Regional de Personas con Discapacidad. Aunque este pacto tendrá sus frutos a lo largo del año 2016, como fue nuestro compromiso, sepan que hemos abordado de forma urgente en el seno de la Comisión de Calidad algunos aspectos que he destacado como urgentes en mi comparecencia. Espero que el pacto que comenzó el 1 de diciembre del año 2015 permita que podamos desarrollar, como decía, un modelo de convivencia más adecuado para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias.